Lo interesante de todos los juegos que acabamos de realizar es que puedes combinarlos o crear más para hacer competencias con tus compañeros. En este caso vamos a competir Eliana y yo. Tendremos dos obstáculos. El primero será llevar el balón entre nuestras rodillas hasta el extremo contrario. Luego nos regresamos sobre el pantano. Y al finalizar sobre el pantano, quien tome el ping-pong de primero será el ganador. ¿Listo Eliana? Muy bien, entonces a la voz de tres, recogemos y lo ponemos en la rodilla y arrancamos. Una, dos, tres. Muy bien. Y así finaliza el juego.